¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermana lo hizo por mí Lloramos quitando las manos Y fuimos valientes por fin De cero Nos queda la emoción Y la generación De aquellos años locos Hoy nos queda otra canción De que no eras de amor Como pasaba en la foto Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción De la generación De aquellos años locos Hoy nos queda otra canción De que no eras de amor Como pasaba en la foto Hoy nos queda una canción De que no eras de que no eras de que no eras de amor Y la generación De que no eras de que no eras de amor Y fuimos valientes por fin Ser como antes, nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos. Hoy nos queda otra canción, de que mueras de amor, que hubo pasado en la foto. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos. ¡Vamos! 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 Os damos la bienvenida al Festival de los Quintos de 2006 a la Venda de Inegua. Nos hemos preparado con mucho amor, mucho cariño, mucho pacharán o pachi, ya lo entiendenéis. Pero ¿a qué hemos venido aquí, Sandra? A gozar. ¿Y dónde te he gozado más que aquí? En ningún labrano, es que yo en Quintos de fiesta me lo voy a pasar, vamos. ¿Y qué se hagan siempre en la fiesta? Alcohol, música, también. ¿Y quién está muy de moda? Kiko Rivera, que canta la copa para arriba, para abajo, para dentro y vamos para adentro. ¡Gracias! 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 ¿Qué dices, compa? ¿Qué he ido? ¿Pero cómo vas, Javi? ¿Qué te estamos esperando? ¿Ves, va, tío? No te preocupes, me ha visto hoy, eh. No, no, no te vistas, que no vas. Que no, que no, que no vas. ¡Gracias! 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 ¡Es que nunca te arranca! Pues venga, vamos a echar el arranque. ¡Vámonos! ¿Qué quieres, la...? Un segundito, que estoy con la... No se preocupe, que ya no... Dile que mientras te invite a... No, que luego tengo que... Perdona, ¿me puede poner a mí de mientras un...? Sí, claro, un segundito, que estoy con la... Ya, joder, es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero es que estaba este señor antes, que quiere la... Sí, no se preocupe, que yo no... Perdona, ponme mi... Perdona, le importa bajar un poco él, es que me está dando todo el chorro y me estoy quedando... Sí, y después nos puede traer dos... ¡Ah! Pues se nota que no tienen, que en Chervila se lo llevo. Oiga, 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 ¿cómo que en Chervila? A mí todavía no me ha traído mi... ¡Gámela! Pero si usted no tenía... ¡No, yo no! Hombre, yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabe con la... Entra este señor su... Y me trae mis dos... Sí, lo que decís... A ver, a ver, a ver... A usted entre... Se le está acumulando el trabajo... Y a mí no me llega a mí... Y a mí no me llega a mí... Enciéndela... ¿Pero dónde vas así vestida mujer? Si te he dicho que íbamos al encierro... ¿Pero qué dices? Si me dijiste que íbamos al encierro... ¡Al encierro! El pueblo de mis primos, allá en Pamplona... Pues no me enteré de nada... No puedo ir así en el cielo... Pues venga, cámbiate y nos vamos... ¡Gracias! Música ¡Suscríbete al canal! ¿Quién cree en la magia? Yo también, soy Claudia y hoy voy a salir de aquí todos creyendo en la magia. Para empezar, todos tenemos la idea en la cabeza de un mago sacando a un conejo a la chistera, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Para ello necesitamos una chistera y un conejo que no sé dónde está. Bueno, da igual, vamos a hacerlo a parecer. A la de tres, todos tendréis que decir, cantidubidubidú, cantidubidubida, si soplamos todos fuerte un conejo aparecerá. Ahora, una, dos y tres, cantidubidubidú, cantidubidubida, si soplamos todos fuerte un conejo aparecerá. ¡No, por hoy no! Alguien ha tenido que soplar por atrás. Tú, has sido tú. No, no, Eva, has sido tú. Bueno, da igual, vamos a intentarlo otra vez. Una, dos y tres, cantidubidubidú, cantidubidubida, si soplamos todos fuerte un conejo aparecerá. ¡Tachán! ¡Aplausos para Coco! Para el siguiente juego voy a necesitar a dos voluntarios. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Vale, lo primero que necesito es que comprobéis que es una cuerda y un anillo totalmente normal, sin ninguna trampa. Ahora vais a colocar la cuerda en la mesa. Y vais a tener que sujetar cada uno de un extremo de la cuerda. Vale, no se me estirar la copa. Ahora lo que voy a hacer es meter el anillo dentro de la cuerda, pero claro, no puede entrar ni por uno ni por otro porque están sujetándolo ahí. ¡Pues música, por favor! ¡Aplausos! Bueno, pues ya estaría. Muchas gracias. Ya podéis ir a vuestro sitio. Bueno, pues ya está, ¿no? El anillo ya está dentro de la cuerda. ¿No es verdad así? Pues mirad. Abra cadabra, pata de cabra. Y el anillo... Para el siguiente juego necesito mucha concentración, así que, ¡música, por favor! Vale. Pues como veis, me he comido un trozo de carta. Y ahora, aunque no os lo creáis, la voy a hacer aparecer. Mirad. Pues mirad, yo ya veo el trozo de carta. El trozo de carta está aquí. Y como podéis comprobar, es exactamente el mismo trozo de carta que he contado. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, y para finalizar, voy a hacer un juego de mentalismo. Y para esto necesito otro ayudante. ¡Lurdes! ¡Lurdes! ¡Un aplauso para ella! Vale, como bien he dicho, es un juego de mentalismo Este juego consiste Yo te voy a dar la baraja de cartas Y vas a barajear lo que quieras Vas a elegir cuatro de ellas y me las vas a dar Luego vas a pensar en una de esas cuatro cartas Y se las vas a enseñar al público Yo me daré la vuelta para no ver Luego yo te voy a hacer una serie de preguntas Y con las respuestas que me des Adivinaré la carta que has pensado Aquí tiene la baraja Cuantas, que quieras Vale, pues he elegido estas cuatro cartas Vale, ahora piensas la que quieras Y se las enseñas al público Yo me doy la vuelta y cuando eso me avisas Pues ella ya ha pensado en una de estas cuatro cartas Y os la ha enseñado, ¿verdad? Vale, pues ahora yo me las voy a meter al bolsillo Vale, la primera pregunta que te voy a hacer es Si me puedes decir, por favor, tu signo del oro Libra Vale, ahora tu color favorito El que te da El Azul Vale, y ahora Tu número favorito es del uno al infinito Ocho Vale, pues con estas respuestas que me has dado Voy a adivinar la carta que has pensado Esta no es Claro que no es Es que tengo dudas Pero que no es Este tampoco Por favor, me puede decir la carta que irá El seis El seis Pues señoras y señores El seis de rombos Bueno, pues ya hemos terminado con este espectáculo de magia Espero que os haya gustado Y seguimos con el festival Hola a todos Escuchen gracientamente Porque les vamos a dar el privilegio De elegir nuestra próxima actuación Van a tener que aplaudir Lo más fuerte que puedan Cuando yo señale a uno de los dos pitbulls ¿Vale? Vamos con el perro Y ahora con el cantante Y ya veréis con la gana Gracias 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 Mr. 305 Checking in for the remix You know that it's 75 street Brazil What if it's gonna be called Cayocho Ha 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 Yola cada Yola omega And this is how we gonna do it Yeah One, two, three, four Uno, dos, tres I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya One, two, three, four Uno, dos, tres Zumba Ella quiere su rumba Zumba Ella quiere su rumba Si te piensas que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar One, two, three, four Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yeah, 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 yeah Let's go Let's go Where about ya Let's go We don't know what I say If you dance go Dominica If you got me on the bus And you listen Let's go Let's go Let's go Let's go Hey 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 Hola, muy buenas noches ¿Os está gustando el festival? Sí Me alegro, me alegro Bueno, ahora os voy a presentar el desfile albeldense de la Isla de las Tentaciones En este desfile os voy a dar la oportunidad de ver unos cuerpos despampanantes Bueno, para comenzar, tentadora número uno, por favor Hola Me llamo Vanessa Ten cuidado debajo de la mesa que os agarro la llave inglesa Cuidado, cuidado con Vanessa Bueno, tentador número uno Buenas, me llamo Sergio, pero me llaman El Cachas ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Pues te agachas ¿Por qué? Pues te agachas Tentadora número dos, por favor Hola Soy Sabrina Y me encantadora y me encantan las películas de terror Cuando estés dentro de mí No vas a parar de gritar Truco, trato, os agarro la... Un rato Tentador número dos, por favor Tentador número tres, por favor Tentador número tres, por favor Hola, me llamo Belén y mi tía tenía un dicho En boca cerrada, en boca cerrada, no entran moscas Pero la mía, entran pollas como roscas Joder con tu tía, ¿no? Bueno, tentador número tres, por favor Hola, soy Pixero y me llamo Aarón Y quiero que tu menstruación sea la salsa de mi canelón Patan y chica Bueno, bueno El plato fuerte de la noche Tentadora número cuatro ¿Qué tal está el guapo? Hola, soy Ana y soy veterinaria Los perros con el bello, las gallinas, va ahí Yo tengo uno de tuyo, de esa punta hasta la red ¿Quieres probarme? Bueno, y ya para terminar Tentador número cuatro Hola, me llamo Guillermo y trabajo en una heladería Comerte dos bolas de helado, cinco euros Comerte las mías y que del gusto te quedes helada, gratis Piénsatelo, Chati Bueno, y hasta aquí el desfile de Aisla de las Tentaciones Nos vemos el próximo martes En el medio de los chichos No, no, no Estaba en aire y llanto Puesto que todo condujo un fracaso Iban dos primos y dos hermanos Iban a chorar Y losatgej Está en la historia de Juan Castillo Con el chibano que fue a cucalar Tu BYRN Le quitaron la vida Y así los myos pudieron maxatar Oye, bro, ¿no crees que es un poco injusto lo que están haciendo conmigo? ¿Por qué, hermano? Porque me han detenido por robar pan y ahora me lo dan gratis todos los días. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Mira, mira! ¡Una cafetera para Fabi! ¿Este? ¡Están encerrados! ¡No déjanos hoy a esta mañana, cabrón! ¡Pengan! ¡Este está en su función! ¡Antonio, capa de bonitipotermia! Vale, si son sólo 20 bajo cero. A esa temperatura viene 29. ¡Cierra la puerta, coño! ¡Qué trazo, tío! ¡Qué borracho! ¡Son maricones todos! ¡Han convertido mi camino en un cuarto oscuro! ¡Rodio! 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 ¡Toma el porco! ¡Pilla, pilla! ¡Rodio! 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 ¡Tranquilo, mañana te lo pagamos! ¡Rodio! 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 Gerardo! ¡Rodio! 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 no te escondas muy buenas ¿cómo te llamas? ¿y tú cómo te llamas? yo Álvaro alias El Chino bueno pues aquí vamos a jugar a un juego de quién es quién sabéis las normas bueno no os lo voy a explicar yo, claro ¿qué pasa si estoy yo aquí presentado? a ver ¿carla? eres tu presentador ¿yo? si eres el presentador ¿hablo o no? venga, vale a ver solo tenéis tres segundos para responder preguntas de sí o no a los diez segundos si no respondéis se salta el turno vale azagatas por favor ahora necesito que me digáis un número del uno al diez para saber qué persona os ha tocado dime un número chino seis seis ¿y tú la tarita? cinco ¡pulo trenco! está tocado ahora os vamos a poner unas diademas para a los Rambo ahí muy guapo este es nuestro juego este es nuestro juego lo en tu y yo ¿vale? por favor no digáis nada porque si no pues esto no tiene gracia ¿vale? no se notaba tranquilo no se notaba ¿problemas? bueno a ver ya está a ver ahora os va a dar unas pistas que podéis utilizar cada pista que utilicéis va a ser un baile sexy con la zapata ¿vale? si uséis pista sí cada pista que uséis y cada dos pistas un tartazo muy bien entonces a ver ¿quién quiere empezar? hace preguntas me lo explica luego le tienes que preguntar para saber ¿quién tienes? ¿quién te ha tocado? lleva gafas no ¿sí o no? no de momento ¿sí o no? ¿el de trabajo sí? ¿el de trabajo sí? eso es llamada la pista ¿qué es esto? te toca ¿es chica? ¿es chica? no 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 10 segundos 10 segundos ¿una pista? ¿una pista? ¿qué es? ¿una pista? ¿te tendría que dar la pista? mido 1,85 normal y mido más de 2 metros cuando estoy trabajando el taco curosa ¿eh? te dejo ahí pensando pregunta ¿pista? después del baile ¿pista? ¡pista! ¿Se pasa el día en la bodega? Te toca. A ver, ¿Rubio? Ah, perdona. ¿Otra pista? A ver, a ver. Te ha preguntado que si es rubio. ¿Rubio? No, no, no. Ah, pregunto. ¿Es moreno? No, 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 no. Yo le envío un 85 y dos metros cuando está trabajando. ¿Y él moreno? ¿No será tú? ¡Ah! ¿Y la parte de la música, por favor? ¡Eh, eh, eh! No, bueno, sí, empieza, empieza. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, yeah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿La pista es? A ver. ¿Me pasó el día en el Códice? Es como mi segunda casa. Te dejo ahí pensando. Pregunta. ¿Te saltó? No, más bien chaparrito. ¿Quieres responder o preguntas? Yo, yo, soy yo. ¿No? Has ganado, ¿no? ¿De quién es qué? Ahora, restrégate en la cara de Lazarito, por favor. ¿A qué lo has ganado? Ahora, ¿quieres saber cuál es tu premio? ¿Te interesa, no? Eso no, me da miedo de la opción. Tu premio ahora mismo es un aplauso de todo el público. ¡No, no, 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 no! ¡Un aplauso! ¡Ay! Ahora, por favor, azafatas, acompáñenle a sus sitios. No, no, no. ¿O qué haces vosotros? ¿Y esto lo puse? ¡Olé! Bueno, pues muchas gracias por asistir a Fuego de Quien es Quien de los Quintos 2006. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Anelore. ¿Cantado? Aroba. Encantado, Aroba. A ver, os voy a volver a explicar el juego. Os vamos a poner una diadema. Y os voy a poner un cartelito. Entonces, ahora, os voy a explicar las normas. Solo podéis responder preguntas de... ¡Sí! ¡Oh, no! Vale, ¿no? Tenéis 10 segundos para responder la pregunta. Si no, se salta a turno. Y pregúntale a otra persona. Por favor, el público, que no diga nada, porque si no, el juego se estropee y no tiene gracia. Bueno, entonces, ahora me tenéis que decir un número del 1 al 10 para saber qué peso nos ha tocado. Empieza. 3. Pues te la mete, Andrés. Y tú, dime un número del 1 al 10 que no sea el 3. El 7. Ahora el culo se te mete. ¿Qué? ¿Tú, se le hagan zapatas y no puedeキar además? No digáis nada, ¿eh? A ver, ¿quién quiere empezar a preguntar? ¿Pero la pregunta o ella? Sí. Es un hombre. Es un hombre. Sí. ¿Es una mujer? No. Por ahora. Es mayor. Joder. Entonces yo no puedo decir sí o no. ¿Sí o no? ¿En qué queramos? ¿Sí o no? Rápido. No. Digo sí. A ver, como os veo un poco atascadas, os voy a dar unas pistas que podéis utilizar. Cada vez que no sepáis la pregunta podéis usar una pista y ahí tenéis un baile sexy con la azafata. Y cada dos pistas un tortazo. Así que intentad adivinarlo antes. Entonces, la pregunta. ¿No es una raupista? La quieres utilizar. Es muy conocido. No te la juegas, ¿sí? Es joven. Bueno, sí. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Pues eso es que es joder. Sí. Está mojiendo, ¿no? No, un poco más. No, no. No. No, no. No, no. Ah, ahí está. Venga, aquí está. ¡Ajuda! ¡Ajuda! La pista es... Me gusta mucho tocar la guitarra. Yo te voy a ir pensando. ¿Y tú? Pregunta. ¿Adivinas o preguntas? Pista. ¡Pusica, por favor! ¡Pusica, por favor! La pista es... El color de sus ojos te puede decir su apodo. Ahí te quedas. ¿Quieres adivinar? ¿Te la juegas? Venga. Eh, José Mari. ¡Muy bien! Ahora, levantarte, por favor. Ahora que ella ha sido la ganadora, se merece un premio, ¿no? Entonces, por favor, un aplauso de todo el público. ¡No, no, 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 no! ¡Un aplauso! Bueno, creo que no te vamos a dar un aplauso. has ganado una botella de caca bueno pues los aquellos desconocidos de los cuales no sé su nombre por favor di tu nombre Jonas este como se llama? Gustavo Gustavo el que me come tu rabo entonces bueno os voy a explicar un poco otra vez vamos a jugar al quien es quien ahora mis alabatos van a colocar una de ademas en la cabeza y una persona de albelda vais a tener que decir un número del 1 al 10 para saber que personaje os ha tocado y para ponerlo en la cabeza os voy a explicar las normas solo podéis responder preguntas de si o no tenéis 10 segundos para responder la pregunta si no respondéis se os salta el turno os voy a pedir a vosotros en el público que no digáis nada las personas que tienen a cabeza porque si no pierde la gracia vale entonces ahora por favor haz zapatas pruebas de ademas y mientras tanto me vais a ir diciendo un número del 1 al 10 empieza Jonas 7 y tú 2 2 pues te lo meto como un dios no te importe quitarte la gorra un poquito Gustavo fíjate por favor que no sé quién soy vale ahora tenéis unas pistas que os voy a decir yo por si acaso no sabéis la pregunta la pista es cada vez que uséis una pista vais a tener que tener un baile sexy con la azafata cada dos pistas si te deja la azafata y cada dos pistas un tortazo es que intentar adivinar antes de llegar a las dos entonces ¿quién quiere empezar a preguntar? venga va Jonas empieza para intentar adivinar ¿cuánto ha tocado? usa el sombrero no ¿es una chica? no ¿es una chica? no ¿tiene algún negocio aquí en Arbelda? posiblemente ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? no ¿es conocido mío? sí eh venga pista música me ve un poquito raro ¿sí o no? ¿sí o no? subía sobre ruedas ¿sí o no? te dejo pensando ahí adivinas pregunta va va vista ¿música? ¿Y la pista es? Imagínate que estoy jugando a fútbol. ¿Puedes responder o...? ¿Puedes responder? Sí. ¿Seguro? ¿Has pedido? Sí. ¿Vive por la parte de arriba del pueblo? Sí. ¿O que te he engañado? Bueno, sí. Sí. ¿Vive también...? Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Vive por el pueblo también, el mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Adivinas o sigues preguntando? Pista. ¿Pero? Pista. Pista. El gobierno del público... ¿Puedes usarla? Pues ahora te toca as galletas, ¿eh? La pista es Su mascota era Su fiel compañera Pregunta Pista Puede Buena gallita va a caer La pista es Soy un buen empresario De este pueblo Ahora que hace Ahora que hace ¿Sigues cantando la cara o respondes? Sigue vivo Sí Este empresario ¿Qué decís? ¿Hace chorizos? No Eh, otra pista Usted tocó galleta otra vez Ahora va fuerte La pista es Tiene muchos hermanos Obtenía Pregunta Voy a pedir otro Un plico consejo ¿Ve a qué? Mire, mire Corta esa mojita Y la pista es Femenino De fregona ¿Te la juegas o pierdes? Yo lo veo decidido Pero alguna pregunta puede hacer aún, ¿no? Sí, pero Si no, ahora no respondes y preguntas Si la cierta ha ganado Pues pregunta ¿Eso fue de los bebidas? No Entonces ahora qué hacemos Mujame Mujate Es la Isabel La Caeja Bueno Jonás Has perdido Has intentado culer No 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 Venga Te voy a dar otra oportunidad Si me han dicho que es chico Es mi sobrino Venga 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 ¿Qué hacemos? Suatigo Claro Yo patinaré en el superpácil Lo que te ha dicho Es otra pista O ¿Eres masoquista o algo? Pues ya toca otro baile ahora Es que yo a galletas No me quedan Música Venga Y la pista es Se mueve Con un carro Que va a motor Sí Muy fácil Y ahora tienes que tener ahí Va Pregúntate Como una cierta No sé qué hacer Tengo A ver Pregunta seria Entonces Es de la limpia El señor Dime ¿Te va a decir una pista que lo tienes que adivinar? Pasó de la burra al motor. Fútbol sala, albenda, femenino de moche. ¿Puedes ser un fan del gitano? Gustavo, te has ganado un aplauso de todo el público. No, 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 no. Un aplauso. Gustavo. Es broma. Tu regalo. Es que... es que era muy fácil Es que era muy fácil Bueno, pues muchas gracias por estar aquí En el juego que quieres Tengo que impedir esta boda Tengo que impedir que se casen Ese inflamiquito guapo Si no es mío, no es de nadie Tengo que impedir que se casen Esa boda se te lele O sea, no te será mío Ese derecho no te siente Lele, lele, lele Lele, lele, lele Se casan hasta tarde Es lo que te amo Se acabó lo tuyo Hace ya dos años La pelea fue Por una tontería Que yo siempre pensé Que alguien cantaría He hecho una novia He hecho una novia Y volamos propio Para padeceros Yo me he hecho otro novio Pero no lo quiero Yo no quiero a él Corre amiga, corre No lo quiero a él Tengo que impedir esta boda Tengo que impedir que se casen Ese inflamiquito guapo Si sin miedo no te sientes Tengo que impedir como sea Que esa boda se celebre O sea, no te será mío Yo seré su amor que siempre Tengo que impedir esta boda Tengo que impedir que se casen ¡Gracias! 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 You walked into the room And now my heart's been stolen You took me back in time To when I was unbroken ¡Gracias! 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 Oda, ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿De una locura, no? Como me lo he pasado. A ver cuándo tenemos otra vez. Sí, sí, a mí lo que más me gustaba ha sido la de... Nanana, nanana... Conga, 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 los chicos bailan conga. Conga, 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 la chica baila conga. Conga, 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 los chicos bailan conga. Conga, 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 las chicas bailan conga. Para todos los que lo bailen en la casa Para todos los que lo miran por TV Que hagas Fabián ¿Qué opinas vos? ¿Vamos a ir a la bailarina o no? ¿Cómo opinas? ¡Eso! 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 Salventa, ¿cómo lo estáis pasando? ¡Bien! ¿Pero más alto que... ¡Bien! Ahí, ahí. A ver, por ejemplo, Julia, ¿qué ha salido a sorteo? ¿Qué edad te lo estás pasando? Muy bien, genial. Pues como yo. ¿Y tú qué edad te lo estás pasando? Súper bien. Yo no sé tu palabra, pero yo estoy a tope. Hombre, con estos quintos como para no estarlo. Venga, vamos todos juntos. Primero te digo una cosa, antes de nada, veo este escenario más soso, pero es que sosísimo. Que me haga un técnico, por favor. Un aplauso. Venga, vamos todos juntos. Para, 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 para. Los quintos. Venga, va otra. Para, 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 para. Los quintos. Así me ha gustado. Bueno, os da pasar bienvenida a la sesión de noche de la orquesta. Somos la orquesta fancy y vienen porque esto es el casino a pedir un pacharán. Sandra, yo el mío ya me lo tomo. Pero a vosotros no os va a hacer falta porque lo que viene ahora os va a subir el ánimo a todos. ¡Vamos a bailar! ¡Y que suba la piel y rubina! ¡Vamos! 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 Con si lo sabe, te sabe, te sabe, te sabe, te sabe, te siente un poco más igual Tú sabes lo difícil que ha llegado a hacer Estás en tu cariño sin poder de perder Cuando ayer te ven los miña tus besos Te diré que nunca me separaré Llevas la alianza que te regalé Y en tus ojos tígame tu ser otra vez Siento hasta los ríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acariste a ver Dime que sientes lo mismo que yo Dime que te quieres y que no voy Cuando se cierra una puerta Siempre se abre una ventana Hay que tomársela con ganas Sabiendo que quiero llorar o mamá Al que levante la voz Acerca tus manos y la marca es la tuya Si bien no se apura no pida calor Lloverá y lloveré Lloverá y lloveré Lloverá y lloveré Lloverá y lloveré Saca un papelillo, mete pan en un picadillo Y una china, vaca ruto de cachis Sácate la chinatron, mene de ese chinatron Témame la chinatron No hay chinas, no hay chinas Soy, no hay chinas No hay chinas, soy Saca un papelillo, mete pan en un picadillo Y una china, vaca ruto de cachis Sácate la chinatron, mene de ese chinatron Témame la chinatron Saca un papelillo, mete pan en un picadillo Y una china, vaca ruto de cachis Saca de la chinatron, mene de ese chinatron Témame la chinatron No hay chinas, no hay chinas Soy, no hay chinas No hay chinas Soy Mamá, yo quiero ir para bailar a Chondarrín Mamá, yo quiero ir para bailar a Chondarrín Lies Témame la chinatron Témame la chinatron Témame la chinatron Y mi chay Témame la chinatron No hay chiá No hay chinatron No hay chinatron Nos ponemos Lies Témame la... Témame la chinatron ¡Témame la chinatron Madre mía, pero si vamos a reventar ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Qué es lo que pasa? ¿No quiero estar viendo este cuero? ¿Qué es lo que pasa? ¡Batalla, batalla, batalla! ¡Música! ¡Gracias! 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 Buenas tardes y bienvenidos al mejor consultorio amoroso de La Rioja. Aquí damos unos consejos amorosos de la hostia. ¡Que pase el primero! ¡Mi ex ha vuelto después de dejarme ver el no sé qué hacer! ¡Que no sé qué hacer! Yo lo que te recomiendo es que te hagas un examen de TS. Porque si te deja en verano para volver en invierno, las tías que se ha tirado las tienen apuntadas en un cuaderno. ¡Al médico! ¡Al médico! ¡Siguiente! ¡Al médico! ¡Siguiente! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues que es que tengo un problemita. Es que el marido no me toca ni con el palo a la escoba y yo creo que está suscrito a una página de esas naranjas y no es lo que pasa. Lo primero, cancelarle la suscripción a las páginas que son muy malas y muy adictas. Y lo segundo, cuando vayas a dormir con él, le dices, si no te importa, voy a dormir en el suelo. Y si te pregunta por qué, le dices, así noto algo duro. ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Hola! Yo resulta que me he enamorado de un kinky y me trata genial y, si te soy sincera, le veo mucho futuro a la vida. ¡No, no, no, no! Los que tienen chándal y ceja rapada los empiezas mencionando en stories y los acabas mencionando en terapia destrozada. ¡No! ¡Déjalo! ¡Siguiente! Buenas, doctora Amor. Es que tengo un problema, que tengo novio pero quiero estar con otros. Yo tengo la solución. Apunta. Apunta. La dieta de la berenjena. Hoy con la suya, mañana la ajena. ¡Siguiente! Buenas, doña Amor. Resulta que llevo siete meses sin una relación a distancia y que lo han puesto los cuernos. Pues a ver, no quiero sonar mal ni ofenderte, pero a distancia sí que es, porque los cuernos se te ven a kilómetros. Nada, deja esto. Y bueno, hasta aquí la consulta de hoy. Si tenéis algún problema, a mí no me lo vengáis a contar, porque lo tengo con los míos. Guamandín, ¿cómo estoy gozando? Y yo también. ¡Me enojo festivalazo! ¡Flipas! Una preguntita. ¿Habéis pillado la del Pachi? ¡Sí! ¿Y qué es? Pacharán. ¿Vos ahora vengo, por favor, eh? Pacharán. Claro, partí de pacharán. Bueno, yo, como veo que sois un público tan maravilloso y tan fabuloso, pienso que deberíamos de echar una foto para el recuerdo, ¿sabes? Por tenerla para los quintos. Así que venga, poneros que va a echar una foto. No, pero pégate más. Ahora, venga, seguimos cada función. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Al medio, al medio! ¡Al medio, al medio! ¡Al medio, al medio! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!